Denuncian ante el CENIT la detención de tres jóvenes minutos después que participaron en una misa en apoyo a Monseñor Silvio Báez el pasado domingo en Chichigalpa. Veamos todos los detalles con Valesca Rivera. Los jóvenes Laura Campos y Cristian Meléndez fueron detenidos el pasado domingo 28 de octubre en Chichigalpa cuando protestaban a eso de las 10 de la noche en la entrada al reparto Eric Ramírez por la detención del ciudadano Gerson Snyder Suazo, quien se encuentra en El Chipote, sin embargo se desconoce el paradero de los otros dos pobladores. Y fueron detenidos a las 10 y media de la noche por una cantidad de agentes policiales y antimotines que llegaron a impedir una concentración, una nueva protesta de parte de estos jóvenes y se los llevaron o golpearon según sus familiares y desconocen ellos dónde se encuentran porque ni en Chichigalpa, ni en Chinandega, ni aquí les dan información de su paradero. Saben que están fuertemente golpeados. Es responsabilidad de la policía, del Estado, la vida y la integridad de estos jóvenes. Los jóvenes tienen que responder por ellos y tienen que dejarlos en libertad si no tienen algún hecho delictivo en el que hayan cometido. Nuestra constitución política dice que toda persona tiene derecho a la libertad y no es ningún delito ni manifestarse, ni protestar, ni ejercer el derecho de libertad de expresión. Gerson fue capturado luego de salir de una misa en apoyo a Monseñor Silvio Báez, realizada en la Iglesia San Blas de la localidad. Y él estaba regando unas chimbombas en la plaza de Chichigalpa en medio de una procesión cuando una decena de policías lo detienen. Según logramos ver en videos captados por quienes se encontraban ahí, es llevado a la fuerza por agentes policiales, subido a una patrulla policial y trasladado, los familiares desconocían el paradero, preguntaron en la delegación de Chichigalpa, en la delegación de Chinandega y no les daban ningún tipo de información y hoy saben que él está detenido aquí en las celdas policiales del Chipote. Sus familiares y representantes legales exigen que los tres jóvenes sean entregados y dados en libertad. Mientras tanto, emitirán un recurso de exhibición contra agentes de la Policía Nacional involucrados en las detenciones arbitrarias, afirmaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!